Son composiciones biológicas, que en el futuro la NASA los ha estudiado, de donde se contiene a la boca de las palmas y de este tipo de investigación, de investigación, muy importante. Pues la planta natural de todos los humedales, y cuando se ve que se está restaurando, es el público. Y desde siempre, el río divide las propiedades. ¡Cuidado con el abejorro gigante! ¡Cuidado con el abejorro gigante! ¡Mirate el aguijón! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¿Si se oyen los panales? ¡Suscríbete! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡ through the появas and grados de radio en su sala de radio! ¡Suscríbete! 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 Call me what you wanna, I'll be what you wanna I've been here a thousand times Falling for another And this is pure water, it's 40 degrees I've been here for a few hours I've been here for a few hours Call me, show me, show me how you do that trip The woman makes me scream, she said The woman makes me love I'm here for a few hours Orale, bañese Oye, ¿cuál es el ritual que tengo que decir o qué? Yo lo voy a decir, orale Las aguas termales de los baños San Ignacio Desde hace muchísimos años Han tenido el ritual que los gobernadores Del estado de Nuevo León reciban la bendición de estas aguas Que vienen de la profundidad Y que apoyan mucho a nuestro medio ambiente A la biodiversidad Para que él y su señora esposa Mariana Rodríguez Tengan todas las bendiciones de la naturaleza Para lograr gobernar Nuevo León Y que lleguemos a buen puesto Así de transparentes vamos a gobernarnos Eso, un aplauso, bravo, dale ¿Qué más? Ya, tranqui Tranquil Allá, tranqui Show me how you kill it And I promise you I promise that I'm gonna win ¡Gracias! ¡Una, dos, y... ¡Vámonos! ¿Qué fue? A ver... Federico ¿Tú desde? Estamos de la Universidad de Linares Ya estamos platicando con el rector Para...